Adulta mayor de 72 años, fue diagnosticada con cáncer de piel, debía ser operada cuando lo diagnosticaron en menos de un mes. Lleva tres meses esperando la autorización, nada más ni nada menos que la EPS Capital Salud, que es la que maneja el distrito capital. A esta paciente la están pimponeando, desde el Hospital Simón Bolívar al Hospital de Subas, y no han logrado hacerle la cirugía porque las autorizaciones que le han dado están con códigos mal dirigenciados. Un problema de gerencia que sigue demostrando improvisación y desgobierno. ¿Será que el señor Secretario de Sanchez se preocupa por resolver este problema? Gracias, Presidente. Un minuto exactamente.